Bueno, muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Hace un momento decía que qué tranquilo que estoy, luego de que esto lo vengo preparando hace ya más o menos un mes, pero en este momento, aunque no lo crean, estoy bastante nervioso y estoy nervioso a pesar de mis 35 años enseñando porque me enfrento a mi casa y por tanto tengo una gran tarea y la tarea es no fallarles y eso me genera nervios. Quería decirles antes de empezar esta exposición y mis comentarios a esta sentencia que siempre se empieza con el 1, el que empieza con el 2 no sabe nada y el 1 es mi desagravio público a todos los trabajadores de la SUNAR ante las últimas denuncias de corrupción que han existido y ante el hecho concreto de que la palabra SUNAR se ha visto en más de un canal de televisión en los últimos tiempos. Mi desagravio público a ustedes que todos los días se fajan honestamente y que por dos o tres normalmente las instituciones se ven manchadas. Vaya por ahí mi saludo inicial. Segundo, la metodología va a ser muy concreta. Yo me voy a referir a la sentencia desde, en principio, tres temas genéricos y luego me voy a referir a diversos numerales en los que creo está centrado el tema para el cual ustedes me han convocado. Y entonces voy a empezar en estos tres temas genéricos con la contestación de la demanda. En la contestación de la demanda se ha dicho que por otra parte sobre la supuesta vulneración de los principios de iniciativa privada y economía social de mercado el demandado indica que en nuestro sistema constitucional la propiedad privada no puede ni debe ser entendida como absoluta debido a que esta puede ser válidamente limitada por el interés general. Me causa mucha sorpresa que quien defiende los intereses del Estado en un tema de propiedad y desde el registro público no tenga la menor idea de que la propiedad no es absoluta hace cientos de años. Punto uno. Punto dos. Se encuentra limitada no solamente porque el Estado lo decida, lo dice la Constitución en el artículo 70, sino que además está limitada por razón del interés público. Hay leyes, la ley de patrimonio cultural, la ley de áreas naturales protegidas, la ley del derecho de vida, la ley de superficies limitadoras de obstáculos, concretamente la ley de aviación civil, la ley de faja marginal de los ríos, concretamente la ley de recursos hídricos. Así es. Son expresiones claras de limitaciones públicas, pero también hay limitaciones por razón de vecindad que están en el Código Civil desde hace casi 40 años y también hay limitaciones privadas, aquellas que podemos pactar. Entonces decir que esta puede ser válidamente limitada por el interés general es poco profundo y se debió de haber dicho para defender que la propiedad en el Perú constitucionalmente y porque civilmente, normativamente y por pacto también puede ser limitada. Segundo punto genérico. También se ha dicho en la contestación de la demanda que asimismo indica el demandado que la protección del adquiriente de buena fe suele ser considerada como una sanción para el propietario que no es dirigente con la protección de su propiedad en registros públicos. Me parece que se olvidó por completo. Yo no soy amante del 949 del Código Civil. Es más, creo que no debería existir. Soy de las personas que creen que deberíamos aspirar a un registro constitutivo. Pero fíjense lo que se está diciendo. Se está diciendo que no inscribir es una sanción a quien no es dirigente en la protección de su propiedad, olvidándose por completo que el sistema de transferencia propiedad en el Perú es causal y es consensual. No tiene nada que ver con el registro. Lamentablemente, lo vuelvo a decir, mi postura no va por ahí, pero no puedo entender cómo se contesta algo en lo cual me están atacando y tengo que defender el interés del Estado desde una forma en la que no se haga referencia a la realidad. Y la realidad es que el 949 del Código Civil es un peligro para el sistema civil peruano. Es un peligro para el sistema de transferencia propiedad en el Perú. Y hace años que debimos haber ido hacia un sistema constitutivo, que en el fondo, en la práctica, termina sucediendo. Bastará mirar los requisitos que pide cualquier institución del Estado y siempre pide que esté inscrito con el registro, que esté inscrito con el registro, que esté inscrito con el registro, lo que sea. Hace rato que de facto estamos en un sistema constitutivo. Pero la literalidad, la forma, la apariencia, el saco bien puesto, la corbata en su sitio, hacen que no querramos mirar mirar al 949. Y no lo queremos mirar porque lo consideramos sacrosanto. Y en el fondo es el gran causante de la falsedad documental. Es el gran causante de la suplantación. Es el gran causante de la inseguridad. Estuvo hecho para Francia. El Perú no es Francia y Francia no es el Perú. No es que aspire a Europa. No hay ninguna forma. Esos toros que están atrás mío dicen totalmente lo contrario. Dicen que yo soy más peruano que la chicha jora. Y defiendo concretamente a nuestro sistema. Y por tanto deberíamos ir hacia un sistema constitutivo. Y el tercer punto genérico está concretamente en los fundamentos que el Tribunal Constitucional siempre recopila. Y aquí hay algo que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido porque el Tribunal Constitucional que va a resolver un tema en el que se está planteando la inconstitucionalidad de algunos artículos de una ley, la 30.313, puede no tener claro el tema conceptual del mismo. Y me refiero a lo siguiente. En el numeral 4 de los fundamentos concretamente donde dice delimitación de las disposiciones objeto del control constitucional en este caso se dice respecto al primer supuesto y de conformidad con el artículo 31 del reglamento de la ley 30.313 salto se advierte que el administrado está facultado para oponerse al procedimiento de inscripción registral y trámite. Eso es mentira. El administrado no puede oponerse. El administrado necesita del notario, del juez, del funcionario administrativo, del árbitro, del cónsul. No puede. Si justamente una falencia clarísima de esta ley 30.313 es que se le ha quitado es que se le ha quitado al perjudicado al administrado y concretamente al propietario se le ha quitado la potestad de ir él a enfrentar el tema y se le ha dicho anda a busca al notario, anda a busca al juez, anda a busca al funcionario administrativo, anda a busca al árbitro y por último tómate un avión y anda a busca al cónsul. No puede ser una locura. Pero en fin, estos tres temas genéricos quería enfrentarlos para entrar de lleno a la del análisis de la sentencia. En la misma lógica planteada al inicio, el numeral 35 dice lo siguiente y creo que esto va directo al título de esta exposición que ustedes me han pedido. Y dice, dice, de esta forma en tales escenarios la inscripción de los registros públicos de un título de propiedad que como se ha indicado previamente dota en principio de seguridad jurídica es otra sentencia del Tribunal Constitucional de ahí lo han obtenido y concretamente el gran tema de los formularios registrales hace varios años atrás. Bueno, resulta que dota en principio de seguridad jurídica resulta suficiente y fíjense el condicional si es que el propietario no mantiene una conducta diligente en relación al registro. Al respecto, es de conocimiento de este tribunal que la SUNAR ofrece mecanismos gratuitos para proteger la propiedad tales como los servicios de alerta registral o alerta de inscripción o alerta de publicidad. A mí esto me parece un despropósito y me parece un despropósito ¿por qué? porque si yo voy al registro si yo le toco a la puerta al registro obvio es porque quieren escribir ¿no? Obvio también estoy hablando de personas de buena fe no estoy hablando de las personas que presentan títulos para obstaculizar la inscripción de otro o para generar una cadena de prioridades y no permitir absolutamente a nadie ¿no? el ingreso a nadie no, no me refiero a los de mala fe estamos hablando entre gente decente estamos hablando entre gente que actúa de buena fe entre gente que no piensa mal y entonces porque el derecho no ha sido ideado para pensar mal lamentablemente los últimos dos años nos han hecho creer que el derecho está hecho para pensar mal ¿no? Prueba de ello mi nietro presidente del consejo de mi nietro que son abogados y que realmente no representan a nada ética ni valorativamente entonces no voy a hablar pensando mal voy a hablar desde la buena fe y desde la buena fe el tema es muy concreto si yo voy al registro para inscribir y si estoy inscrito el registro me tiene que defender los principios registrales de legitimación presunción de que el inscrito es válido el principio registral de fe pública registral inscríbete para que te proteja porque te voy a convertir en un tercero siempre que cumples los cinco presupuestos antes eran cuatro ahora están los títulos archivados cinco y el de oponibilidad de lo inscrito esos tres principios no son parte del procedimiento registral son parte de principios que operan cuando el procedimiento registral se agotó y cuando el procedimiento registral se agotó se desactivan y se activa se desactiva el procedimiento registral se acabó el procedimiento registral y se activan tres principios protectores de la inscripción estos tres principios protectores de la inscripción están hechos por razón lógica para proteger lo que está escrito Entonces, ¿cómo se le ocurre al Tribunal Constitucional decir que además de inscribir tienes que ir a tocar la puerta para tu alerta A, para tu alerta B o tu alerta C? Yo sé que ayudan. No tengo ningún problema en decirlo. Es más, he firmado resoluciones que se refieren a mejorar estos servicios o a cambiar estos servicios. Ya no me acuerdo realmente qué, pero lo que sí creo importantísimo es que el soporte del registro es la inscripción y la defensa del mismo. Y entonces, si yo no defiendo la inscripción y obligo al ciudadano a tener que cumplir otro tipo de requisitos y el Tribunal Constitucional lo empieza a deslizar, creo que estamos mal, ¿no? Porque estamos desmereciendo lo que significa la bondad de un sistema. Y la bondad de nuestro sistema está representada concretamente en el artículo 3 de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Registros Públicos. Garantías del Sistema Registral. Y entonces, si hay garantías, no las vamos a poder cumplir y el Tribunal Constitucional ni siquiera las menciona en la sentencia, la verdad cuesta entender cómo alguien puede referirse a un sistema si ni siquiera conoce la Ley de Creación, si ni siquiera ha incorporado en la sentencia a este artículo 3 que reflejan las garantías de un sistema registro. Por segunda vez, voy al artículo, al numeral, perdón, 39. A ello debe añadirse que este Tribunal no puede dejar de reconocer que los actos de corrupción al interior de las instituciones públicas, especialmente en los últimos años, han obstaculizado el cumplimiento de los fines que son incitos al Sistema Nacional de Registros Públicos, como mantener y preservar la unidad de coherencia en el ejercicio de la función en todo el país, orientado a la especialización, simplificación, integración y modernización del sistema. Fíjense, siempre, dos pueden más que dos mil. El momento que se vivió para que se dicte la 30.313, 2009 al 2013, más o menos, significó la vulneración del registro, en algunos casos, por una banda llamada Oriana y liderada por un delincuente. Así de sencillo. Las cosas y las personas tienen nombre propio en la vida. Pero me pregunto siempre lo mismo y hago mofa con mis alumnos en clase, tanto en el curso de Derecho Registral de la Universidad de Piedra, como en la segunda especialidad en la Católica, como en la maestría en la San Martín. Hago mofa siempre lo mismo. ¿Por qué hemos estudiado Derecho? ¿Por qué no sabemos números? ¿Por qué hemos estudiado Derecho? Porque cuando llevamos física salimos destruidos del curso. ¿Por qué hemos estudiado Derecho? Porque en Química nos jalaron a todos juntos. Perfecto. Entonces hemos estudiado el Derecho por decepción, por decepción, no por vocación. Y entonces no sabemos contar, no sabemos restar, no sabemos multiplicar, no sabemos dividir, no sabemos qué es un vector, no sabemos qué es la óptica, no sabemos una fórmula química. Perfecto, pero aquí estamos todos, ¿sí? Muy bien. Fijémonos. Matemática pura. ¿Cuántas inscripciones se practican diariamente en el registro en el Perú? ¿Cuántas inscripciones alberga el registro en más de 100 años de creado? ¿Cuántas inscripciones han sido fraudulentas? Les puedo asegurar, porque hice en algún momento la operación matemática, ni el 0.001%. Entonces, ¿cómo el Tribunal Constitucional justifica una sentencia desde 20 inscripciones fraudulentas? Y se atreve a decir, ¿sí? Especialmente en los últimos años han obstaculizado el cumplimiento de los fines que son incitados al Sistema Nacional de Registros Públicos. O sea, primero dice las instituciones públicas, y después termina diciendo el sistema registral. Matemática pura, señores. Entonces, 20, 30, 40, 50 inscripciones, y aquí viene el gran tema de la historia, ¿no? El hábito no hace al monje. El monje es la persona que está dentro. El ser humano que da, que escucha, que entrega. Ese es el verdadero monje. No por cinco curas corruptos, ¿sí? O por cinco curas pedófilos, toda una institución va a caer al piso. El mismo ejemplo para lo que plantea el Tribunal Constitucional aquí. 41. En consecuencia, este tribunal considera que el deber de diligencia, otra vez estamos en el tema de esta noche, exigible a los propietarios, como regla general de actuación, debe ser reforzada con medidas implementadas desde el Estado. No solamente en aras de proteger a los titulares del derecho y a la propiedad como instituto, y valorar, y valor del ordenamiento jurídico, sino también incumpliendo el mandato constitucional de lucha contra la corrupción, sea esta pública o privada. A ver, otra vez lo mismo. ¿Por qué tengo que agregarle requisitos adicionales al inscrito? Si el inscrito se presume válido por ley. Si el inscrito se presume válido en el mundo latino. El principio de legitimación registral no está en Perú. Está en el mundo latino del derecho registral. ¿Por qué tengo que agregarle requisitos a la fe pública registral? Si la fe pública registral, en poquísimas palabras, y para esto simplemente hay que hacer un razonamiento semántico. Fe pública registral. Fe creer. Pública en lo que se publicita. Registrarle al registro. Es decir, creo en lo que el registro publicita. ¿Por qué tengo que maltratar a la legitimación? ¿Por qué tengo que maltratar a la fe pública registral? Incluirle una sentencia que ni siquiera conoce la 30.313, que ni siquiera conoce cómo fue la corrupción allá por los años 2010, 2011, 2013, y generaliza. Y peor aún, dice que no solamente hay que escribir, sino que además, y empieza a hablar de la bendita palabra, diligencia, la famosa diligencia, que después la va a perfeccionar más allá. Ahora, creyendo que hay que, como lo dice aquí, agregar, reforzar las medidas implementadas. ¿Sí? Esto es impresionante. Impresionante que no entendamos que la fe pública registral es creer en lo que el registro publicita. Y necesitemos sentencias del Tribunal Constitucional y necesitemos leyes adicionales, como la 30.313, que es increíble. Si no lo recuerdo, tiene seis artículos. Y el reglamento tiene 80. Entonces, ¿a quién se le ocurre que un instituto, como la fe pública registral, necesita de una ley para ser entendida? ¿A quién se le ocurre? Aquí en el Perú se nos ocurrió a nosotros. 46. Pero más allá de ello, también se ha olvidado la presunción juristántum de exactitud y certeza de lo inscrito en los registros públicos. Fíjense lo que dice. Escuchen, por favor, porque esto es impresionante. Presunción esta última que, como tal, es derrotable de acuerdo al legislador en virtud del principio de legitimación. O sea, a ver, no entendió nada. No entendió nada. Hoy día, como anécdota, justo le comentaba hace un momento a mi esposa y a mi hijo, que me venía temprano a casa para poder estar con ustedes. Entonces, esto les comentaba que hoy día recibí tres recalificaciones de tres alumnos. Alumnos que, en honor a la verdad, debieron sacar cero porque no sabían nada. Se quedaron mudos. O hablaron babas. Un deporte en el Perú de hoy, ¿no? Bueno. Les puse cinco. Y les puse cinco porque en ese momento sentí que el Espíritu Santo me decía, Jorge, no seas tan malo. Y entonces dije, bueno, sí, tienes razón. Le dije al Espíritu Santo, ponle cinco. Seis, ¿qué han sacado cinco? Han reclamado. Han reclamado. Bueno, eso es esto. Esta es la realidad, ¿no? Es no entender nada. ¿Y qué ha pasado aquí con el Tribunal Constitucional? No he entendido nada. Fíjense lo que dice. Presunción esta última que, como tal, es derrotable de acuerdo al legislador. En virtud del principio de legitimación. O sea, el principio de legitimación derrota a la presunción. ¿Sí? En virtud del principio. El principio de legitimación derrota a la presunción. No, señores. El principio de legitimación está soportado en una presunción. Es al revés. La carreta va adelante y los caballos atrás, ha dicho el Tribunal Constitucional. No, los caballos siempre van adelante. El principio de legitimación registral está soportado en la presunción de verdad de lo inscrito. Y aquí están diciendo exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo puedo hacerle caso? Eso, y ustedes conocen lamentablemente, en el buen sentido de la palabra, de mi rebeldía eterna. Pero, así es pues. No me puedo quedar callado. Como no me quedé callado ayer, cuando vi que una policía no hizo nada. ¿Sí? Esto, en pleno cruce, 28 de julio con el arco. Y un señor en su moto se metió contra el tráfico y en rojo. Y una señorita le increpó a la policía porque casi la atropella esta moto a la señorita. Y la policía la mandó a volar a la señorita. Lamentablemente para la policía, atrás de la señorita venía yo. Y perdonen que lo diga así, pero les estoy contando lo que he hecho. Y entonces, lamentablemente, no podemos quedarnos callados. Y una sentencia que ni siquiera sabe qué es la legitimación registral, porque la tiene invertida conceptualmente, no puede ser alguien que me inspire algo. Hay que levantar la voz. Como ayer con la policía inepta, que no hizo nada y que además cobra de nuestros impuestos. Es lo más agradable del caso. Y se dé el lujo a esta señorita de mandar volar a la ciudadana que le reclama porque no le hizo nada. En fin, dos, cincuenta. Esta conclusión se ve reforzada si se tiene en cuenta que en caso se produzca la falsificación de documentos y o la suplantación de identidad del propietario, materializadas a través de actos viciados en trámite de inscripción o inscritos, aquel no podrá actuar directamente, sea para formular oposición en el procedimiento de inscripción o inscritos en trámite, o sea para solicitar la cancelación del asiento registral. ¿Se acuerdan que hace un momento esta misma sentencia dijo exactamente lo contrario? Cuando me he referido a los tres temas genéricos, he hecho referencia a ello cuando dice se advierte que el administrado está facultado para oponerse al procedimiento y decir que esto está mal. Bueno, ahora el tribunal recién se da cuenta. Después de lo que ha dicho, que quien se puede oponer no es el ciudadano, no es el propietario. Y ahí viene un gran tema, ¿no? Porque yo sí estoy totalmente alineado en defender al propietario y defender al propietario significa que el propietario es esa persona que tiene un poder implícito en su relación con la cosa y por tanto tiene la posibilidad y ejerce esa posibilidad de usar, disfrutar y disponer. Dentro de la palabra disponer, grabar. Y cuando pierde la cosa y pierde la posesión de la cosa, tiene la posibilidad de reivindicar. Entonces, ¿cómo se nos ocurre en una ley 30.313 quitarle al propietario el ser propietario? Es decir, ejercer su derecho a ser propietario. Bueno, parece que estamos así y parece que siempre estamos en lo mismo. 52 será indispensable haber desplegado una conducta diligente y prudente desde la aceleración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo. Ese es el famoso tema. Ese es el famoso tema que me llevó estas últimas dos semanas a buscar un libro que me regaló un gran amigo que hoy ya no está aquí en Perú porque ante los problemas que tuvo el país en los últimos tiempos decidió irse a España. Me estoy refiriendo a Alfredo Bular González. Y Alfredo que tuvo esa delicadeza y fíjense, lo voy a usar. Lo voy a usar, claro, porque soy propietario de mi libro. Entonces yo sí lo puedo usar. No como el propietario al que se hace referencia en la 30.313, fíjense que no puede ser propietario, que se tiene que valer de otro para decir me están vendiendo la casa, me han falsificado la escritura, ¿no? Entonces fíjense, o fijémonos, perdónenme, a fin de cuentas es la inscripción del derecho lo que le da a la propiedad el carácter absoluto. Fíjense, a fin de cuentas es la inscripción del derecho lo que le da a la propiedad el carácter de absoluta. ¿Quién dice eso? El análisis económico del derecho. Aquí lo hemos considerado por años enemigo del derecho civil. Ahí está escrito. Creen en el registro. Usan al registro. Se valen del registro. Análisis económico del derecho. ¿Y qué se está diciendo aquí en la sentencia del Tribunal Constitucional? Exactamente lo contrario. O sea, más claro, todos estamos alineados. El derecho civil y el análisis económico del derecho, que eran así como agua y aceite allá por los años 70, 80. Todos estamos alineados y el Tribunal Constitucional sale por otro lado. Será indispensable haber desplegado una conducta dirigente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo. Pero ahí no queda el tema. Alfredo va un poco más allá y dice queremos destacar que la buena fe al momento del contrato no es suficiente para asegurar la adquisición. Diciera que le está dando la razón al Tribunal Constitucional. El individuo debe llegar a inscribir su derecho y podría ser que un tercero logre esto antes. Pero este ya es un riesgo calculable. Es decir, no cree en lo que el Tribunal Constitucional está diciendo. Corresponde al interesado tomar las medidas necesarias para garantizar su derecho. Pero el conocimiento y la inexactitud del registro no puede cambiar las bases racionales de la decisión económica del adquiriente. Hacerlo implicaría cerrarle la puerta principal a la irracionalidad para dejarla entrar por la ventana. Y eso es lo que ha pasado. Lo que está pasando es que con este requisito de decirle a quien adquiere que tiene que ser diligente desde que contrata hasta que inscribe, lo que estamos haciendo es dejar de lado el registro y creer que uno tiene que ser responsable por todo lo que pasa en el medio. O sea, en pocas palabras, voy a tener que ir a vivir, a dormir, a acampar al lado o dentro del libro diario del registro público. Ahí, al costado, amarrado a la computadora. A partir de ahora, señores, estos registradores tenemos que encadenarnos. Así como se encadena la gente que hace huelgas, aquí hay que encadenarse al libro diario. Señores usuarios, hay que encadenarse al libro diario para saber qué pasa, pues, porque tengo que tener diligencias para que se inscria. O sea, yo tengo que vivir dentro del registro. Muy bien, pero fíjense quién dice esto. El enemigo supuesto del derecho civil y el derecho registral. De esta forma, únicamente, 54, perdón, de esta forma podrá considerarse configurada la buena fe del tercero en estos supuestos. Cuando la apariencia y titularidad sea tal que, razonablemente, no sea posible para el común de las personas identificar la inexactitud del registro por causa de falsedad de documentos y suplantación. A ver, fíjense, fijémonos. Para el común denominador de las personas, común denominador de las personas, eso es subjetivo, pues. Y la fe pública registral no es subjetiva. Nunca lo ha sido. Los requisitos para ser terceros que emanan de la fe pública registral, porque la fe pública registral instituye al tercero, y eso no se quiere entender hasta el día de hoy, no tiene nada de subjetivo. Es absolutamente, son absolutamente requisitos objetivos. Pero estos señores quieren que incluso seamos para el común denominador de las personas. O sea, también vamos a tener que crear una regla, una regla que es cuál es el común denominador de las personas. Ah, que todos sean de tal tamaño, que todos lean los mismos libros, que todos vayan a determinados colegios. Eso no existe. Por eso la fe pública registral es objetiva. 55. A mayor abundamiento. O sea, no se cansan con todo lo que han dicho. Con todos los propósitos que han dicho, no se cansan. ¿Y qué dicen? A mayor abundamiento cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico peruano se han despedido normas con la finalidad de dotar de contenido a la diligencia y prudencias exigidas al tercero para la adquisición de bienes, cuyo origen está relacionado con ciertas actividades ilícitas, como las que atentan contra la administración pública, las actividades vinculadas a la criminalidad organizada, entre otras varias. O sea, hubo escándalo. ¿Hubo escándalo? ¿Por qué? Porque se hace referencia al famoso artículo 66 del reglamento del decreto legislativo 1373, que es el famoso decreto legislativo que regule en el Perú o se denomina la extinción o pérdida del dominio. A ver, si nosotros entramos a revisar esos requisitos del artículo 66 del reglamento, que se menciona ahí mismo, en el numeral 55 y 56 de la sentencia, entonces definitivamente lo único que hemos conseguido hoy es desaparecer a la fe pública registral y penalizar a la fe pública registral. Penalizar. La hemos vuelto derecho penal. O sea, si hoy el Tribunal Constitucional va a decir claramente, lo dice claramente, se han expedido normas con la finalidad de dotar de contenido a la diligencia y prudencia exigidas al tercero para la adquisición de bienes, cuando hay la comisión de un delito, señores del Tribunal Constitucional. Y la fe pública registral no es penal. Es registral y está dentro del Código Civil. O sea, creo que no había que leer mucho. Solamente había que saber en la biblioteca. Ni siquiera había el código. Mirad, Código Civil, ahí adentro está. Sí, perfecto. Entonces no es penal. Pues nada más. Lógica pura. Pero no, el Tribunal Constitucional está justificando y está diciendo entre los argumentos que le permitieron fallar que se han expedido normas con la finalidad de dotar de contenido a la diligencia y prudencia exigidas al tercero. Y menciona concretamente al decreto legislativo 1373 y al artículo 66 de su reglamento que son para la gente que delinque. Y cuando uno quiere ser tercero, no tiene que delinquir. Va de buena fe. La fe pública registral implica que quien adquiere tenga buena fe. No hay derecho penal. Otro tema subjetivo terrible. Bien, seguimos. Todavía tengo unos minutos, si no me equivoco. Sí, todavía me quedan 10 minutos más. 57. Pero más allá de las exigencias normativas, previamente detalladas, que son necesarias para la configuración de la buena fe, es decir, de vía de diligencia, desde que contrato hasta que inscribo, subjetividad de acuerdo a la persona que comúnmente contrata, van dos y tres, penalización de la fe pública registral. Bueno, eso es lo que están diciendo en el 57. Pero más allá de las exigencias normativas, previamente detalladas, las tres que acabo de comentar, que son necesarias para la configuración de la buena fe. O sea, si yo quiero hoy actuar de buena fe en la adquisición de un inmueble, tengo que compararme con los requisitos de un delincuente. Que es el artículo 66 del reglamento de este decreto legislativo 1373. En fin, entonces dice, para la configuración de la buena fe en los términos de 2014 del Código Civil, según se trate, vienen relacionados con los ilícitos a los que se refiere el decreto legislativo 1373. Corresponde señalar, fíjense esta perla, este maravilloso, ¿sí? Corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado también en diversas resoluciones que ha expedido algunos criterios para determinar si se ha configurado la buena fe del tercero en cada caso. A ver, en ninguna de las casaciones que se invocan en esta sentencia, y lo dijo claramente hace varios años atrás, en una extraordinaria exposición, en el CABER, que hubo en el Centrum de la Universidad Católica, el profesor Moisés Arata, con quien tuve el gusto, como grandes amigos que somos, amigos de verdad, por supuesto, de exponer juntos. Y Moisés analizó las casaciones que se invocaban en aquel entonces como si fueran casaciones que crean al tercero registral, que califican a la buena fe que se le exige al tercero, y dijo que ninguna se refería ni al tercero ni a la buena fe. Ninguna. Y esto es lo mismo que está pasando acá. Se han invocado otra vez una serie de casaciones. Y en todas, en todas, lo que se crea es esta nueva figura de creer que para ser tercero y por tanto valerse la fe pública registral, necesitamos ir a tocar la puerta de la casa. Tengo que ir a tocar la puerta de la casa. Hay alguien, hay alguien, y si no me contestan, no hay nadie. Y si toco la puerta y nadie me contesta, entonces digo, no, no hay nadie adentro de la casa. Ya comprobé que no hay posesión. Muy bien. En la noche entran seis, pues. Lo otro es que voy a tener que comprar una escala telescópica, o sea, compro y firmarle la escritura pública una escala telescópica que esté mirando la casa desde arriba o contrataré un dron y estaré mirando por la pantalla del dron si alguien entró a la casa. Porque ahora resulta que tengo que fijarme si había un poseedor. Esto es una locura absoluta. Esta es la desnaturalización de la fe pública registral. Felizmente, el Tribunal Constitucional en la tibieza y mediocridad de argumentos contra la fe pública registral que tiene esta sentencia, felizmente, no ha dicho que haya que considerarla, felizmente, la desliza, la desplaza al mejor estilo, como lo diría la Biblia, de los tibios. El que no es ni caliente ni frío, el que no es hincha el agudo de la alianza, el que no es de derecha ni de izquierda, el que siempre está al medio, el camaleón, el que cambia de color de acuerdo a la situación en la que se encuentra. Bien, felizmente, pero fíjense, 61. Si bien el artículo 2014 del Código Civil precisa que el adquiriente es protegido en la medida en que ha incorporado su patrimonio, derechos sustentados en la buena fe, en la fe, el registro, perdón, confianza en la apariencia registral, entre paréntesis, sin embargo, en la misma línea interpretativa de la sala de mérito, debe considerarse que la buena fe no solo se acredita con revisar los antecedentes registrales o con obtener anticipadamente al negocio de compra-venta el certificado de AMEN, fíjense, sino que se exigen que tenga que indagar sobre la situación real del inmueble. Tengo que ir a tocar la puerta, tengo que colgarme las paredes, tengo que contratar mi escala telescópica, tengo que contratar el dron, por sobre todo, si los que transfirieron tienen la capacidad de disponer el derecho, lo cual no ha sucedido en el caso completo. O sea, terrible, terrible, ya está, ahí está, infiltrada la posesión. 63, el único que he encontrado, se los digo con tonestidad, es la cuarta vez que leo esta sentencia. La primera fue por cultura general y además me generó una gran decepción porque la sentencia se editó cinco años después de haber planteado la demanda, o sea, Couture resucita hoy, se entera de que para un tema tan importante como la propiedad en el Perú, la fe pública registral es un tema directo a la propiedad inmobiliaria en el Perú, Couture resucite y se muere en el acto. Si le decimos, mira Couture, hace cinco años que se planteó la demanda y cinco años después responden con esto, Couture ni siquiera lo hubiera leído, hubiera dicho algo que está en las primeras líneas de su extraordinario libro, Introducción al Proceso Civil. Justicia que tarda no es justicia, cinco años para intercendencia. Pero en fin, 63, creo que es la única luz al final del túnel que he encontrado. En todo caso, no puede perderse vista que la exigencia de determinados requisitos para la configuración de la buena fe del tercero, especialmente en escenarios donde el propietario ha sido víctima de falsificación de documentos y suplantación de identidad, debe tener en cuenta necesariamente las particularidades y características del caso concreto. Ojalá ellos se apliquen en sede judicial y no ganen las propuestas en masa, porque lamentablemente vivimos en un mundo de masas, vivimos en un mundo en el que todo son moldes, todas son estructuras, nadie se puede salir del camino, ¿sí? Todos somos una especie de carneritos de lo que el mundo quiere. Bueno, así no es la vida, pues. Y justamente yo los invito a hacer signos de contradicción, es decir, a empezar a dar la contra a todo aquello que esté mal y a levantar la voz sobre todo aquello que esté mal, porque justamente lo que se dice aquí es importantísimo, ¿no? Le está diciendo a la corte cuando usted tenga que resolver, va a depender de cada caso, con lo cual no es que se esté diciendo que se incorpora la posesión para ser tercero, porque además, perdónenme, en 2014 el Código 100 no ha sido modificado, solamente fue modificado para incorporar los títulos archivados, entonces, no va por ahí. Y también se dice en la otra luz al final del túnel, 64, corresponderá al juez en caso de controversia sustentar su decisión a través del desarrollo de una motivación cualificada. Esto es lo que la brillante juez, jueza, perdón, argentina, Miriam Etesens, brillante juez de cámara en Argentina, dijo, el juez tiene la obligación de sustentar sus resoluciones, nunca puede aliarse con el dominio despótico, nunca puede aliarse con la mediocridad de las masas y por tanto tiene la obligación de utilizar su criterio jurisdiccional, un tremendo tema y una tremenda una tremenda valla para nuestros señores jueces con respecto a alejarse de los criterios en masa que no ayudan a solucionar problemas en ningún lugar del mundo. Supuesta vulneración del derecho desde el derecho a la leyenda. Perdónenme, pero me parece un tema disparatado, disparatado. Esto es sociología y antropología a las que quiero mucho, quiero muchísimo, me encanta la sociología, me encanta la antropología, pero para mí el estado de vulneración de una persona social, humanamente, no tiene nada que ver con la fe pública y la gestión. Es seguir creyendo una vez más que lamentablemente la fe pública y la fe pública y la fe pública es subjetiva. Entonces le han puesto ahí una cuota de obviamente y para esto solo hay que mirar que de los cuatro señores vocales que firmaron esta sentencia, tres son pues personas dedicadas entre comillas sin una práctica diaria de vida a hablar de la pobreza y hablar de los pobres y del pueblo y ya ustedes saben que ese discurso en los últimos años es terrible, ¿no? Hoy día en una entrevista buena noche en una entrevista un señor que está prófugo o sea que no puede dar la cara ¿sí? porque el que no la ve no la teme dijo ahora han desalojado a mi mamá y se ha quedado sin tener el lugar para sus gallinas y para sus cuyes o sea hacerse el pobre en este país sin pagar impuestos evadiendo haciendo negocios fraudulentos y teniendo dinero sin sustento porque no trabajan o inmean es un deporte en el Perú ¿no? y entonces hay personas que lamentablemente se dedican a hablar de los pobres y esta última parte de la sentencia para mí es impresentable no tiene nada que ver nada que ver con la fe pública registral y por tanto me reservo el tener que analizarla y concluyo estoy exactamente en 40 minutos dije que iba a hablar 45 a lo que me preguntó Carlita antes de empezar esta exposición solo para cerrar tres temas humanos nada más este brillante hombre que nos dejó pero que dejó también su aporte a la humanidad y que se llama Ernesto Zabato escribió su testamento en vida que lo hizo el libro y lo llamó antes del fin y dijo Ernesto Zabato el hombre no progresa porque su alma es la misma como dice la eclesiastes no hay nada nuevo bajo el sol y se refiere precisamente al corazón del hombre en todas las épocas habitado por los mismos atributos empujado a nobles heroísmos pero también seducido por el mal mientras no cambiemos nosotros mientras no tengamos prácticas coherentes mientras lo que decimos con la boca no sea el reflejo de lo que hacemos en nuestra vida diaria van a seguir habiendo falsedades documentales suplantaciones sentencias del tribunal constitucional y los 2014 y las sentencias del tribunal constitucional no van a salir para nada la práctica está en que cambiemos nosotros como personas y que si sabemos de personas que no cumplen después de lo que dicen y lo que predican y lo que rezan y lo que no practican hay que denunciarlos y hay que enfrentar hoy más que nunca a personas así segundo la educación dice Ernesto Sábato es lo menos material que existe se los puedo asegurar se los puedo asegurar ustedes no se pueden imaginar al final de cada ciclo de clases he terminado clases la semana antepasada la pasada he tomado exámenes finales y esta semana estoy tomando exámenes de rezagados o complementarios dependiendo de la universidad en la que dicta porque le cambian el nombre al examen la satisfacción que uno tiene de que un alumno de que una alumna se acerque y le agradece o le comente que lo que uno dijo en clase le sirvió para algo en la vida o que entendió el mensaje del curso no se la quita nadie a un profesor que profesa no a los profesores que enseñan para llenar su currículum no profesor que profesa el que verdaderamente enseña la educación es lo menos material que existe nadie espera cuando enseña de verdad algo a cambio pero lo más decisivo en el porvenir de un pueblo ya que es su fortaleza espiritual la educación no es material pero es lo más decisivo en el porvenir de un pueblo ya que es su fortaleza espiritual a ver si nos comprometemos con la educación de verdad a ver si levantamos la voz por educarnos todos todos los días y peleamos por la educación nuestro país no va a cambiar nunca si no volteamos el tema educativo y para cerrar también Ernesto Sábato solo quienes sean capaces un tamaño reto para todos de encarnar la utopía es decir el que es soñador el que es Quijote el que se enfrenta así sepa que se va a quemar solo quienes sean capaces de encarnar la utopía o sea hay que tener la utopía adentro encarnada es dentro de mi carne dentro de mi cuerpo serán aptos para el combate decisivo serán aptos para el combate decisivo el pusilánime el complaciente el que encubre no sirve para el combate definitivo agradecerle con nombre propio a Aldo Chávez que me ha tenido una paciencia extrema él fue quien me empezó a buscar fue un brillante alumno de la segunda especialidad de hecho registral registrador de Cajamarca y tuvo la delicadeza y la insistencia y la paciencia para decirme que quería que esté aquí y luego no por ello menos a Carmencita Sandoval y a Carlita Vargas que siempre están ahí al pie del cañón y siempre están ahí luchando porque esto camine ¿no? muchísimas gracias por toda su paciencia por todas sus delicadezas por todo el tiempo que ustedes invierten para educar como lo pide Ernesto Sábado y luego ¡Gracias!